Pelotero a la bola Béisbol, béisbol, pelota caliente El H Ayuntamiento de Cárdenas En coordinación con Obras Públicas Te invitan a la gran reinauguración De tu estadio de béisbol Emilio Ruiz Ross Con nueva luminaria e imagen Verás a tus aguerridos cañeros de Cárdenas Contra chocolateros de Cobalcalco Este viernes 6 de octubre a las 7 de la noche El H Ayuntamiento de Cárdenas En coordinación con Obras Públicas Te invitan ¡Gracias!